Mi amor, el doctor dice que eres hipocondriaca. ¡Ya ves! ¡Te dices que tenía algo! Muy bien. Bien, Mariana. Bien. Adelante, Echeverría. Estaba Pedro Infante y creció. ¡Cambio! ¡Diego de Dice! ¡Cambio! ¡Fastrich! Mamá, ¿por qué mi papá se fue de la casa? ¿Tú sabes borrar conversaciones de Watts? ¿Sí? Él no. ¡Cambio! ¡Bandale! Tienes que resistir. Adelante, Echeverría. Oiga, misero. Este filete tiene muchos nervios. Pues sí, es la primera vez que se lo comen. ¡Cambio! ¡Ale, Rivera! Adelante, perdón. Estaba una señora con su gato, ¿no? Aquí. Ah, mira, ahí hay físico también. Ok. Y pasa, pasa un señor y le dice, ¡Ah! ¿Araña? No, es gato. ¡Chistes de araña! ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, Mariana. De doble, de doble... Llega un esposo a las 3 de la mañana. ¡Vieja! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta que traigo flor para la... Así, las flores para la mujer más bella. Ya, sale la mujer, le abre la puerta. Y las flores, y la mujer más bella. ¡Qué feo! ¡Cambio los dos! Mariana, Fer del Solar. ¡Venga, Fer! ¡Apensó contigo, Fer! Ok. ¡Venga! Eh... Mamá, mamá, no sé por qué hace tanto tiempo no tengo pareja. Oye, ¿probaste de quitarte el bigote? Aún no. Pues quítatelo, Mariana. Este fue el chiste o caso de la vida real. Mariana, échame arriba, te escucho. Había una vez un niño que solo tenía una pierna derecha. Porque la otra era izquierda. ¡Cambio, mierda de dice! Hay una hermana en Nueva York. Es de lógica. Sí, sí, sí. Y hay una hermana en CDMX. Ajá. ¿Cómo se llaman las hermanas? Uy. ¿Cómo? Por teléfono. ¡Cambio, Fernando del Solar, María Cés! ¿Cómo va a ser? Una señora le dice a la otra. Hola, Rosa. Soy blanca. Perdón, soy daltónica. Ah.